¿Quién será quién? Hace más de un año recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría ¿Algún comentario, joven? ¿Sobre qué? Sobre lo que usted quiera ¿Qué te puedo comentar? Que... ¿Cómo está el hígado? El hígado, bien. ¿Bien? Sí, a pesar que ayer tomé harto absurdo Déjame de llenar, ¿tomaste como rey? No, un poco, intentando manejarlo ¿Como príncipe? Sí, como pasajero Ya... Pero bien, estuvo bien, una experiencia de unos amigos que están a Canadá ¿A Canadá? ¿Cuántos? ¿Cinco años hoy en día? No, 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 al país Ah, ya, al país del norte. Sí, con mis amigos estuvimos allá y llegaron y sufrieron y tuvimos una despedida Estuvimos entre... ¿Contrataron vedeto? No. ¿No? No, no, no. ¿Y vedeta? Tampoco. ¿Payaso? Eh... Sí, habían algunos. Habían varios. Se empezaron a transformar. Ah, transformistas. No, era... No sabíamos que eran payasos, pero cuando después empezaron a tomar, se pusieron payasos. Ya, ¿podemos dar algún nombre? Mmm... Roberto Rodríguez. ¿Roberto Rodríguez? ¡Oh! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Mustafa! La Iglesia de los Santos de la Iglesia de los Últimos Días